Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajador Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a robar tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata pero menos mal No tengo plata pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que le gustan a Fabio Zuleta y a Nadine en Urumita Oye que sí que le probó un trago, claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber, pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber, pasando mil estormentos Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a hacer luchar y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Lo que luché para ser lo que soy, lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy lo que me ven Lo que luché para ser lo que soy, no se imaginan hoy lo que me ven Por eso es que digo que de Jesucristo para acá Vivan los hombres, vivos o muertos pero vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores, el Kiki Arisa y el Gopi Murillo Mucha vez esos pensamientos que a ti te matan Que se me quiere partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo si soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo si soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Y así te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Con cariño le mandamos a Gustavo Molina Mi apellido Ay que culpa tengo yo que no hubiera nacido Que culpa tengo yo que no hubiera nacido En una cuna hermosa con varillas de oro Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos y te han dado de todo Música Yo soy un hombre humilde de la casta provinciana Que lucho con tu alza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre La miras con desprezo y rechazas con fervor Música Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Música Para el gerente Don Vito Pumalejo Que vaya el lugar Pero, pero, pero Que vivan los hombres Música Ay, mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza De demostrar al mundo que un hombre con orgullo Es capaz de vencer los fieros que lo atacan Música Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Música Porque no es el destino quien va a mermar mi vida Ni voy a ser vencido sino el que vencerá Música Música Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Que solo llorando se consuela Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tuna que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela a tu narco ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Pero, pero de oro siempre será el amor que siempre siento por ti ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Para el viejo Rafael María Díaz y mi mamá Cristina Rizal Celarte yo a ti sería y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería Hacerte escribir un libro Que tú lo titularías Vive celoso conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo Tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario Te he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana Que mañana También te reclamarán Todo eso Lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo He sido lo mejor que has tenido Y con el mismo cariño le mando A Lilea Costa y la Junta Y a Casimiro Rosa Allá en San Juan El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay mi amor Yo no estoy resentido contigo De lo contrario De que he vivido agradecido Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamarán Entonces José también se puso celoso Y una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Virgen del Carmen Tene licencia señora Tene licencia Tene licencia Tene licencia Tene licencia Tene licencia Ay mamá Ay mamá Ojalá El mar fuera mío Pa' darte lo toco y pescado Ay bebé Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Como no la tengo escrita Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Con radio y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Después salí a la tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Después salí a la tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Que ya cambió mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambió mi modo de vivir Las cosas que les gustan a Fabio Zuleta y a la niña en Urumita Oye que sí que le provoca un trago Claro mole, la demora me perjujita Mi recordada, Consuelo Araujo Mojera, la reina del festival Yo recuerdo que mi madre cuando yo estaba pequeño Con sus trajecitos viejos me hacía mis pantalocitos Cumpliendo con su deber pasándome el estormento Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Cumpliendo con su deber pasándome el estormento Y así me fue levantando hasta que fue un hombrecito Que así es la vida y que vamos a ser lucharios y ser de mi buen corazón Y así es la vida y que vamos a ser lucharios y ser de mi buen corazón No se imaginan hoy lo que me ven Lo que luché para ser lo que soy Oiga, Prino Danielo No se imaginan hoy lo que me ven Lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy los que me ven Lo que luché para ser lo que soy No se imaginan hoy los que me ven Por eso es que digo Que de Jesucristo para acá Vivan los hombres Vivos o muertos pero Vivan los hombres Los dueños de las mujeres Mis seguidores El Kiki Arisa Y el Gondi Murillo El Kiki Arisa Muchas veces esos pensamientos Que a ti te matan Que se me quiere partir el alma Cuando te miro Yo soy tu hombre, soy tu calor Y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy Estaré contigo Mientras yo viva Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí Testamento yo estoy haciendo así a tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto No pienses tanto, vive contenta y vive feliz No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene el derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor de lo más grande Todo es para ti Todo es para ti Todo es para ti Y así te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Ya yo no puedo olvidarte ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti Mientras yo viva te estoy queriendo con fernesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Mientras yo viva te estoy queriendo con fernesí Un testamento yo estoy haciendo hacia tu favor Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Cuando yo muera estás amparada siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta y vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tienes derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Todo es para ti Yo te doy a carrizar Todo es para ti ¿Dónde está la vieja Elvira? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear Todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Yo te doy mi corazón Todo es para ti Yo te doy toda mi vida Con cariño le mandamos A Gustavo Molina Y a Bellito Vasco Ay, qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde De acá, esta provinciana Que lucho con pujanza Por la superación Nací en la cuna triste Que tú desde tu cumbre La miras con desprezo Y rechazas con fervor Tuna, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Tuna, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Para el gerente, pero que vivan los hombres Pero, 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 que vivan los hombres ¡Ay! ¡Ay, hermano Moreno! ¡Ay, hermano Moreno! ¡Ay, hermano Moreno! ¡Ay, mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino Solo tengo esperanza De demostrarle al mundo Que un hombre con orgullo Es capaz de vencer Los fieros que lo atacan Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino Quien va a mermar mi vida Ni voy a ser vencido Sino el que vencerá Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Funa, que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado que solo llorando se consuela ¿Qué destino te ha tocado? Eres un poema de tristeza Pero, pero de oro siempre será, el amor que siempre siento por ti Una, que destino te ha tocado, que eres un poema de princesa Para el viejo Rafael María Díaz y mi mamá Incavisal Celarte yo a ti sería, y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería, y respetarme yo mismo Celarte yo a ti sería, hacerte escribir un libro Que tú lo titularías, vive celoso contigo Entonces, tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana, también te reclamarán Todo eso, lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Más sin embargo, he sido lo mejor que has tenido Y con el mismo cariño le mando Al Nero Acosta y la Junta Y a Casimiro Garza, allá en San Juan El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces, José también se puso celoso Y hoy una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Que la mamá del divino niño Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Entonces, José también se puso celoso Y una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Que la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Que la mamá del divino niño Virgen del Carmen Deme licencia, señora Deme licencia Deme licencia Deme licencia Más que toda, ésta Deme licencia Gracias por ver el video. 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 Gracias.